Muy buenos días y bienvenidos al episodio 134 del viernes 15 de noviembre de 2019. Un viernes más que vamos a dedicar este episodio a todas las personas que se sienten alegres, que siempre llevan una sonrisa con ellos y que nada más que le dices cualquier cosa, se sonríen, les hace gracia y se sienten felices, que eso es súper, súper agradable para ellos y para todos los que tienen alrededor. Le mandamos un fuerte abrazo a todos, que todos seguro que conocéis a esa persona que cuando le miráis está sonriendo. Y continuando con la saga de episodios que empezamos la semana pasada, que nos comentó María Rosario sobre test para los distintos estados de ánimos que podemos tener, esas infusiones que nos pueden venir bien, a mí me gusta muchísimo para los momentos en los que me siento feliz, que me siento alegre, contento, con ese puntito especial de felicidad, que a mí me sientan súper, súper bien. Os voy a contar hoy cuáles son las que a mí me gustan, para esos momentos así de felicidad, alegría. ¿Quieres saber cuáles son? Continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdeté.com. Página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, sin más dilación, vamos derechos al grano. Vamos con ese punto de felicidad, de alegría, que la verdad es que yo también tengo hoy. Hoy es viernes y estoy súper contento. Llevo, creo que son tres semanas sin poder descansar los fines de semana, por unas cosas, por otras, y esta voy a tener un poquito de descanso, de cambiar un poquito la mente, el cuerpo, y me va a venir fenomenal. Y hoy, que estoy feliz, os voy a contar qué tés me gusta tomar a mí en esos momentos. No me voy a apoyar en nada, no me voy a apoyar en ningún artículo, no me voy a apoyar en nada, simplemente en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me parece fantástico para tomar en esos momentos tan agradables y divertidos. Y por supuesto que voy a empezar por uno que no puedo olvidar nunca. Es uno de mis tés elegidos. Es el té verde y blanco sorbete de granada. El primero que he dado a oler en todos los años que llevo haciendo mercados, ferias, en las cuales la gente venía, y sigue viniendo, por supuesto, pero cuando estaba más veces yo en los mercados, cuando la gente venía, se acercaba, el primero que yo le he dado a oler era este té verde y blanco sorbete de granada, que es fantástico, que es con sencha, cuquicha, peimután, tres tipos de tés verdes, el sencha y el cuquicha es té verde y el peimután es un té blanco. El cuquicha son los palitos del té verde y el peimután es un té blanco de muchísima calidad. Cuquicha y peimután apenas tienen teína, son tés con muy, muy poquita teína y el sencha pues tiene un poco, entonces es un té que no tiene demasiada teína, se puede tomar en cualquier momento del día, siempre evitando los momentos de las comidas, como ya sabéis, luego lleva fruta del dragón, limonaria, kiwi leofilizado, frambuesa y por supuesto, granada, que es el toque especial que tiene este té, que llama muchísimo, muchísimo la atención. Se puede tomar tanto en frío como en caliente, a mí me gusta templado, tiene un puntito de textura a la hora de tomar y es muy, muy agradable. Para mí es uno de mis elegidos y la verdad es que gusta muchísimo. Cualquier persona que prueba este té, luego le gusta repetir. Dentro de que es un té muy suave, tiene un sabor íntegro, tiene muchísima potencia de sabor y ese puntito de textura a la hora de tomar. Y otro de mis elegidos, de los tres que a mí personalmente me gusta muchísimo para momentos del día claves ahí, espectaculares, es el té verde jengibre ecológico. Este por ejemplo ha tenido muchísimo éxito ahora en esta feria de biocultura, que es té verde, un sencha de primerísima calidad, jengibre, cáscara de naranja, flores de caléndula y luego un toquecito de limón y de jengibre. Es un punto muy, muy agradable. Yo siempre digo que es un té verde con jengibre, limón y naranja porque tiene esa mezcla de cítricos y el punto del jengibre que es súper, súper agradable. Es una mezcla muy rica que me parece ideal para cuando vienes de trabajar por la tarde, ese puntito que estás ahí un poquito agotado y si te ha preparado a alguien con cariño, por supuesto, una jarrita de esas de cristal que a mí me encantan, a mí me gusta mucho la jarra de cristal con litro, litro y medio de este té, una jarra de esas bonitas, chulas, con el té ya preparado y que lo tenga en la nevera para que esté así o templado o ya frío, es fantástico compartirla con una buena charla, con un relax, en estos días de invierno así con una mantida por encima, es súper agradable. La verdad es que a mí me encanta y es ese punto de felicidad, de alegría, de cuando nos sentimos felices, de llegar a casa y ver que nos han preparado esa jarrita, ese té que se han acordado de nosotros, eso siempre ayuda a ese momento de felicidad, de relax y de estar a gusto. Para mí es muy, muy rico este té. Y luego para comenzar la mañana, también así contentos, muy, muy agradable, os voy a contar dos tés rojos que a mí me parecen fantásticos, dos puer, el primero va a ser el puer cherry, que es un puer por excelencia, de los que llevamos también muchísimos años trabajando, que a la gente que lo prueba le encanta y es un té que da alegría tomarlo. Yo tengo muchísima gente que cuando se toman este té, nos mandan mensajes, nos dicen, es más, podéis ver las opiniones que están en la página web, que da ese punto de alegría al tomarlo, ese punto feliz. Aparte, cuando estás contento y te tomas este té, el toque ese de energía que produce el puer y el sabor de la cereza, dejan un regusto magnífico, muy, muy agradable. Os recomiendo que lo probéis. Es un té que está compuesto por puer, que es un té rojo, un té fermentado, ya sabéis que el puer son las hojas fermentadas del té y dan ese toque terroso tan agradable. Y después lleva trocitos de cereza, pétalos de rosa y hojuelas de cereza. Es ese punto, esas raspaduras tan tan ricas que dan ese sabor tan agradable, ese punto de cereza, que parece que es dulce, pero cuando lo estás tomando notas esa textura y ese punto terroso del puer que es tan agradable, tan maravilloso. Me encanta este té y aparte, da ese puntito de felicidad para cuando estamos, da ese punto energizante, incluso para antes de hacer deporte, lo podéis tomar porque da ese puntito de energía y también lo podéis tomar simplemente después de una comida copiosa que os va a ayudar a la digestión o simplemente por la mañana para disfrutar el momento, en ese momento que os sentáis después de haber empezado la jornada laboral y decir, bueno, pues hacemos una pequeña paradita, me voy a tomar una infusión, me voy a tomar un café, cualquier cosa. Ese es un momento ideal para tomar este puer y relajarse mientras se está pensando en cosas agradables para luego volver a coger con fuerza el trabajo de buena manera. Ya veréis qué rico, rico es. Y otro puer que os comentaba que os iba a contar, que para mí es maravilloso, también ideal para empezar el día. Es un té que combina perfectamente en el desayuno. Cuando estáis así contentos, alegres, os va a dar un toque súper agradable. Podéis ver también que tiene unas opiniones maravillosas. El que lo prueba repite y es un puer con cáscara de naranja. Es sencillísimo este puer y es el puer oasis. Lo vais a poder encontrar porque os dejo enlace en la nota del programa. Y la verdad es que la gente que lo conoce no es de los más conocidos porque la gente al principio, cuando no nos ha oído hablar de él, pues dice, bueno, pues es un té rojo con naranja. Es sencillo. Pero cuando lo prueba te das cuenta que tiene ese puntito diferente, muy muy agradable. Le da el toque fresco de la naranja, pero con su dulzor. No es como algunos tés que a lo mejor ponemos limón y le dan ese punto de acidez. En este caso es el toque ácido, pero con el dulzor de la naranja. Es súper agradable. Yo creo que os va a gustar muchísimo. Este lo podéis hacer en agua, lo podéis hacer en leche también. Tomarlo en frío, que también está muy muy rico. La verdad es que el puer es una de las bebidas que muchas veces no se dice que se puede tomar en frío porque realmente siempre lo vinculamos más con ese punto de calidez, ese punto de tomarlo en caliente que suele gustar más. Pero es un té que hecho en... así, en una jarra grande, como os decía, y dejado de enfriar. Está muy muy bueno. Se puede tomar con hielos y está... da ese puntito fresco y agradable pues para momentos de verano. Ahora mismo, ya estos días que hace, que hace muchísimo más frío, sí que os recomiendo que lo toméis caliente o templado. Pero cuando son días así frescos, es una infusión súper agradable de tomar, que ya sabéis que tiene mucha potencia de teína, tiene ese punto energizante, pero que os recomiendo que no dejéis de probar porque está muy muy bueno. Para tomar así por la mañana es fantástico. También lo podéis tomar justo después de las comidas porque ayuda a hacer un poquito la digestión, a eliminar que las grasas, impedir que las asimile el hígado y os va a venir fenomenal. Ya veréis. Y luego para por la tarde, un momento que es así más relajado, os voy a contar un par de infusiones que a mí me parecen fantásticas. Uno es un Peimután. Un Peimután es un té blanco. Ya sabéis que las hojas del té blanco son los primeros brotes que se cogen, que son los que menos teína tienen y más antioxidantes. Y es el Peimután Spring. Es un Peimután de primavera que solemos llamar nosotros, que se puede tomar en cualquier momento del año. Para ser un Peimután, que es un té blanco que vais a ver que es muy clarito a la hora de hacerlo, vais a notar que cuando lo probáis tiene ese puntito de textura. Es algo que a mí me parece fantástico en los test, que cuando lo tomes no parezca solamente agua. Es algo que es muy muy importante. Luego tiene un toque muy fresco porque lleva caléndula y saúco. Es buenísimo para cualquier infección que podéis tener en todo el aparato digestivo, sobre todo principalmente la boca. Luego además el saúco ya sabéis que despeja a la hora de nuestra mente. Nos ayuda a estar ahí un poquito más despiertos, más preparados para momentos de concentración. Tiene muy muy poquita teína. Es suave en el paladar a la hora de tomar y yo lo recomiendo muchísimo en momentos pues a lo mejor así que estamos de exámenes, por la noche, de si nos vamos a quedar a trabajar porque tenemos muchísimo jaleo y nos vamos a quedar. Pues tomar esta infusión que no tiene demasiada teína pero sí que aumenta la concentración y funciona muy muy bien. Además es un antioxidante fantástico para nuestras células que se regeneren de una forma más saludable. Tampoco es de los más conocidos pero sí que tenemos clientes que nos consumen este este té que lo está es muy muy característico. Ya sabemos que esas personas siempre consumen este té y luego otras cosas pero el peimután spring lo tienen siempre de mano porque les gusta mucho ese sabor fresco y agradable que tienen. Y por último vamos a ver un rooibos. Hemos estado viendo infusiones, té rojos, té verdes y blancos, té verdes. Ahora el último que hemos visto es el peimután que es un té blanco puro muy muy bueno con ese toque de caléndula y saúco. Y por último vamos a ver un rooibos que a mí me parece fantástico, me parece ideal para cualquier momento del día. No es dulce porque no tiene ese punto dulce, es el rooibos sael. Es con naranja, zanahoria y pomelo liofilizado. Luego aparte lleva un toquecito de granada, de cártamo también que le da esa vistosidad en la hoja pero sobre todo el toque que vais a recibir va a ser el sabor a pomelo, ese pomelo liofilizado. Ya sabéis que la liofilización es una deshidratación que se hace a muy baja temperatura, en frío y mantiene todas las propiedades del pomelo en este caso. El pomelo ya sabéis que le da el toque ese agrio que tiene pero que está súper súper bueno. Es muy muy agradable de tomar esta infusión porque amortigua el toque dulce de la zanahoria, de los trozos de naranja que lleva los trozos tanto... son como gajos que lleva tanto parte de la cáscara como parte de la propia naranja, el jugo. Entonces esto lo que hace... están deshidratados y lo que hace que da ese toque más dulce que combina perfectamente con el agrio ese que puede producir el pomelo y la granada también tira hacia dulcecita. Entonces es muy muy bueno para tomar cuando estamos así contentos, felices, se puede tomar en cualquier momento, bien solo, para un momento por la tarde cuando vamos a disfrutar de una lectura o trabajando simplemente. A mí me parece muy muy rico porque también da ese puntito de felicidad, el dar un sorbo a algo que está muy muy bueno. También ideal para compartir en un momento de compañía, de decir, pues mira, hacemos una una jarrita grande y luego la compartimos, se puede tomar en frío, con unos hielos está fantástico y también, por supuesto, en estas fechas, pues es un té cálido para tomar antes de dormir, una infusión que viene fenomenal. Ya sabéis que el rooibos va a ayudar a relajar, a sentirnos a gusto, sofronizar incluso, y nos va a venir fenomenal en cualquier momento del día. Combina muy bien en el desayuno, si no queréis tomar té o algo que que sea más excitante, podéis tomar este rooibos que combina fenomenal con cualquier queso así tierno, con fruta, con las tostadas de por la mañana, también está fantástico y sobre todo el hecho de dar un sorbito a este té, como os digo, va a dar ese punto de felicidad y mantenerla. Cuando estamos felices, tomar cualquiera de estas infusiones os va a venir fenomenal. Y nada, hasta aquí por hoy. Estos son té que a mí me encantan para tomar en esos momentos que me siento feliz, como os decía, como estoy ahora, porque la verdad es que me parece fantástico el hecho de poder compartir estos té, estas infusiones que a mí me parecen tan ricas para cualquier momento del día, pero por supuesto, en esos momentos en los que te sientes feliz, que te sientes contento, es fantástico. Y nada, espero que os haya gustado un episodio sobre tés, infusiones, que son ideales para esos momentos de felicidad, que estamos contentos y estamos con ese buen rollo que siempre es bueno tener, pero no siempre podemos tenerlo, pero en los momentos que lo tenemos hay que aprovecharlo y cuando no lo tenemos hay que buscar los medios para conseguirlo, que seguro que siempre los hay. Y nada, si os ha gustado, espero que nos lo contéis con vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast, además de vuestras suscripciones en iVoox, Itán, Spotify y sobre todo muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.anomasdt.com Y nada, ya llega el fin de semana, fin de semana que voy a tener una quedada también con profesionales y la verdad es que va a ser un fin de tranquilo, ya os contaré a ver qué tal el lunes, pero después de las semanas pasadas entre biocultura, semanas que no hemos parado, este fin de semana lo voy a utilizar para recargar pilas, disfrutar todo lo que pueda y pasarlo de la forma más tranquila posible porque es lo que realmente pide el cuerpo y tomar estas infusiones que me parecen tan maravillosas. Y lo he dicho, para vosotros igual, recargad pilas, coged muchísima fuerza y nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio súper interesante. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias!